La desigualdad de género y la crisis climática son dos de los retos más urgentes en la actualidad. Es así que considero la igualdad como un valor fundamental, un elemento clave, un derecho que implica que como seres humanos debemos tener las mismas oportunidades para conseguir equivalentes condiciones de vida a nivel personal y social. Debe ser un cambio transformador en favor del empoderamiento de la mujer, poner fin a todas las formas de discriminación. Promover la igualdad de género debe ser sinónimo de acelerar el desarrollo sostenible, la innovación, el aumento de la productividad que sin duda alguna tendrán un efecto multiplicador en todas las demás áreas del desarrollo, construyendo así un futuro sano para las generaciones siguientes. Mi contribución a un futuro sostenible inicia con gran fuerza desde hace casi 23 años, cuando incursionó en el fascinante mundo de la depuración de las aguas residuales. Un trabajo en Veolia que me llena de gran satisfacción, orgullo, vocación y convicción por su noble labor al cuidado del medio ambiente y gran aportación en la transformación de los recursos.